Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. Colombia, como el segundo país más megadiverso del mundo, cuenta con una gran variedad de ecosistemas y diversidad biológica. Por eso, en el Día Nacional de la Biodiversidad, me acompaña Olga Beltrán, profesional ambiental de SEO, quien nos contará sobre las acciones que desde la compañía realizamos para contribuir al cuidado del medio ambiente. Así es María Camila, en el Día Nacional de la Biodiversidad, le queremos contar a todos nuestros oyentes que en SEO contribuimos a la conservación de la biodiversidad por medio de la siembra de árboles de manera anual, donde en este año sembramos 4.000 árboles en el humedal Las Huacas, en la ciudad de Coapachán, y nos comprometimos a realizar un mantenimiento constante para garantizar que estos árboles estén creciendo de buena manera. Adicionalmente, de manera constante, estamos capacitando e invitando a todos nuestros colaboradores a cuidar el planeta con pequeñas acciones, dentro de las cuales se destaca el botar las envolturas de comida y desperdicio en los contenedores correspondientes, para así garantizar que estos residuos tengan un buen fin y no puedan llegar a afectar a la biodiversidad de nuestro departamento. También hacemos una invitación constante a lo que es el ahorro de agua y energía, que de alguna manera nos ayuda a tener un mejor planeta. Esperamos que todos nuestros oyentes se contagien de estas buenas prácticas, ya que con pequeñas acciones podemos tener un mundo mejor. Más noticias con más energía. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de deseo por nuestro hermoso Balcón del Patía. Gracias Balboa por estos años de historia, gracias por regalarnos tan bellos y emotivos momentos, tierra de gente amable y hermosos paisajes. Desde la Compañía Energética de Occidente les enviamos un fuerte y cálido abrazo. Por eso, hoy tenemos como invitado especial al señor Mario Domínguez, locutor de la emisora Balboa Estéreo, quien participó de nuestro proyecto A Viva Voz Cauca y tiene un mensaje especial para todos ustedes. Bienvenido, Mario. Quiero agradecer al gerente de la Compañía Energética de Occidente, doctor Omar Serrano Rueda, por habernos hecho partícipes en la capacitación del diplomado A Viva Voz, que se realizó en la ciudad de Cali, la ciudad de Popayán. Ya que con el conocimiento adquirido hemos podido transmitir información muy valiosa y así hemos aportado al desarrollo de nuestro municipio y al sur del departamento del Cauca. Además, la CEO, la Compañía Energética de Occidente, ha hecho presencia entregando equipos nuevos para fortalecer el trabajo de las emisoras comunitarias y realizar un trabajo de mayor calidad. Con estos aportes y el excelente trabajo que viene realizando la Compañía Energética de Occidente en bien de nuestra comunidad, pues logramos tener una mayor calidad de vida en cada uno de los hogares valvoenses, quienes próximamente estaremos cumpliendo un año más de la creación como un municipio. Gracias, Compañía Energética de Occidente, por su gran esfuerzo y apoyo. Pagar en línea tu factura de energía eléctrica es fácil, rápido y muy seguro. Además, te da la oportunidad de participar en diferentes sorteos. Hoy me acompaña Lidia Pérez, profesional de mercadeo de CEO, quien nos contará sobre todos los beneficios que nuestros clientes pueden obtener pagando en línea su factura de energía eléctrica. Queremos invitar a todos nuestros clientes a pagar su factura de energía a través de los canales virtuales. Al pagar su factura de energía en línea, estarán participando en el sorteo de tarjetas de regalo cargadas por un millón de pesos. Nuestros próximos sorteos serán el 27 de octubre y el 22 de diciembre. Además, queremos contarles que tenemos una campaña vigente con Daviplata. Nuestros clientes que paguen la factura de energía CEO a través del app Daviplata estarán participando en el sorteo de tres patinetas eléctricas. La campaña va hasta el 1 de octubre. Y finalmente, queremos comentarles que ahora podemos pagar la factura de energía CEO a través de Neki. Es muy fácil y muy rápido. Solo debes ingresar a tu aplicación de Neki, ingresar al botón de servicios públicos y ahí encontrarás el logo de la compañía energética de Occidente. Así que pagar tu factura a través de los canales virtuales son muy fáciles y muy sencillos. Invitamos a todos nuestros clientes a usarlos, ya que son rápidos, fáciles y muy seguros. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de CEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.coesp.com.co www.coesp.com.co Termina con más energía. El espacio de la compañía energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO. Buena energía.